de regreso aquí en auto 060 y rápidamente vamos a una entrevista más de este especial con nissan 360 con keiko ihara un piloto de la compañía nissan en japón hola keiko, ¿cómo estás? eres un piloto de Nissan, un piloto de Nissan, un piloto de Nissan ¿te camaste en Le Mans? ¿qué caras te camaste en esa competición? este año y el último año participé en el campeonato de Endurance y una de esas, en Le Mans 24 horas en junio y yo participé con el engine de Nissan de GT-R y Infiniti modificado para la carrera y colocado en la carrera aquí en Nissan 360, yo solo rodeé el Leif Nismo RT y para mí, eso es mi favorita caro es increíble, es como una regular power train de Leif, modificado para la carrera ¿no? sí y también, yo soy el embajador de la carrera de la carrera de la carrera así que tengo un Leif para conducir al normal pero no ese uno no ese uno pero si tengo un Leif yo pienso que no quiero conducir a cualquier otro carro sí, porque es muy lento y muy bajos los baterías es muy bueno para controlar la carrera de la carrera de la carrera de la carrera sí incluso si tiene muy buena aceleración es increíble creo que es mucho más rápida que la carrera de la carrera de la carrera sí, ellos me dicen que porque en la carrera de 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 bajo trabajo Mission on-demando así que en el año, nosotros dirías que des neighborsmotrad4 de la carrera de la carrera de edad si fortale , of course yo like a girar a lo más shapeosa de la carrera de infantil Bueno, muchas gracias, Keiko y Bahara. Y Hara. Y Hara. Yeah. Factory driver for Nissan and ambassador for zero emissions of Nissan here at Nissan 360. Thank you very much. Thank you.